¿Cómo te llamas? Lucía. Yo Lorenzo. Ya lo sé, te conozco. He leído tu novela. Varias veces y... ya no he podido leer nada más. Se me ha agarrado por dentro y... no me suelta. Pero... también te conozco de seguirte por la calle. Cuando te veo. Me gusta andar detrás de ti y saber a dónde vas sin que me veas. Hasta sé cuál es tu portal. Está aquí al lado. Y a veces te veo en este bar. ¿Te suena mi cara? Yo soy camarera de ese restaurante. Tú nunca has entrado. Mi jefe está muy bien. Y es un buen cocinero. Pero me ha propuesto que vivamos juntos. Y la verdad es... que me ha hecho mucha ilusión. Porque... he sentido que me necesita. Y ahora él hasta me gusta un poco. Así que... he decidido. ¿Qué? Pues que sepas que yo con quien de verdad quiero vivir es contigo. Y no es porque te vea muy solo. Es porque estoy completamente enamorada de ti.